Se le ha dado al partido Unión Demócrata Cristiana botellas en el programa Súperate de 40 y 50 mil pesos a algunos dirigentes del partido y que me demienta si eso es mentira. Quien le dirige la palabra a él, Leonardo Antonio Suero, secretario general de la UDC, que el comité político no se ha reunido para definir una política de alianza con ninguna fuerza política. De acuerdo a que está arribando el presidente del partido, Luis Acosta Moret del Gallo, lo está haciendo a título personal. Esta decisión altera y violenta los estatutos internos de la UDC, la ley 33-18 y la ley de régimen electoral, la 20-23, por lo que todos los eventos del partido tienen que hacerse respetando la democracia interna y la institucionalización de la organización. Es que el presidente del partido, en una acostumbrada actuación que tiene, empieza a hacer negociaciones con cualquier fuerza política sin tomar en cuenta a los miembros del comité político que somos 15 y mucho menos a los miembros del comité central. Y hay que seguir su capricho, su pena de que cualquier persona pueda ser sancionada. En esta ocasión, ya basta de que la democracia interna del partido sea lesionada por los intereses particulares de Luis Acosta Moretta. Que si él no recuerda, debe saber que en las pasadas elecciones apoyó a Gonzalo Castillo, en detrimento de la candidatura de Luis Abinader, que decía epíteto de Luis Abinader. Posteriormente, sin que nadie le haya dado ningún tipo de permiso, está haciendo una especie de acuerdo con el PRM, de los cuales ha recibido canugía. Y lo digo responsablemente. Basta ya de que los derechos de los dirigentes del partido nuestro sean atropellados por un hombre que ha dicho públicamente que él es el dueño y el presidente del partido. Y ningún partido tiene dueños. De lo que se trata es que de seguir con estas actitudes, pues nosotros iremos al Tribunal Superior Electoral para que le tutele los derechos a cada uno de sus miembros.